Hola viajeros, bienvenidos a la mayor comunidad de travelers de toda Europa. Seguro que como a nosotros, os ha surgido la duda de cómo conectaros a internet cuando viajamos. Hoy os cuento cómo tener internet en Portugal. Cómo tener internet en tu viaje a Portugal. Si estás buscando la mejor opción para conectarte a internet en tu viaje a Portugal, ya sea por trabajo o por turismo, y quieres tener conexión a internet inmediatamente bajas del avión para poder avisar a tus familiares de que estás bien, para poder alquilar un Uber en el aeropuerto, o incluso para abrir webmaps y ver dónde está tu hotel, desde Passporter queremos compartir nuestra experiencia con la opción que consideramos más práctica y rentable. Y sí, estamos hablando de las tarjetas eSIM o SIM virtuales. En el vídeo trataremos cuatro puntos importantes. En primer lugar, qué es una SIM, cómo funciona y cuáles son los beneficios que tiene. Por otro lado, qué empresas ofrecen este servicio. También, cuál es la mejor opción y cómo usarla. Y por último, qué otras opciones existen si mi móvil no es compatible con una eSIM. ¿Qué es una eSIM y cómo funciona? Las tarjetas eSIM nos permiten tener internet en nuestro móvil cuando viajamos a Portugal sin la necesidad de extraer nuestra SIM habitual, como sí que ocurre con las tarjetas eSIM convencionales. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene esta tarjeta? La primera ventaja de la que dispone es que la compra es inmediata y en todo el mundo, ya que al tratar de una eSIM virtual te permite poder comprarla desde cualquier parte del mundo y recibirla inmediatamente en tu correo electrónico. Es decir, llegas al destino ya con internet. Por otro lado, su instalación es súper fácil y rápida, ya que lo que recibes en tu correo electrónico es un código QR que te permite instalar la eSIM instantáneamente. Además de que sus precios son los más competitivos si los comparamos con otras opciones como el roaming o el pocket wifi. Y por último y muy importante, no tendrás que cambiar la tarjeta eSIM que lleves en el móvil evitando cualquier tipo de problema que te pueda surgir con tu número WhatsApp. Si ya has llegado hasta aquí es porque ya te habrás dado cuenta que las tarjetas eSIM son la mejor solución para tener internet cuando viajamos. Y te preguntarás, ¿cuáles son las empresas que ofrecen este servicio y cuál es la mejor opción? ¿Qué empresas ofrecen este servicio? En el mercado de la eSIM existen empresas como HolaFly, AiraLot, TrueFone o SIM Options que disponen de este servicio de eSIM. Pero antes de adquirir una, es muy importante que tengamos en cuenta las características que determinarán si la tarjeta eSIM se adecua a las necesidades de nuestro viaje. Bajo nuestra experiencia, consideramos que debemos tener en cuenta una serie de factores que consideramos relevantes y que nos ayudarán a decidernos por una opción u otra. En primer lugar, la duración del plan, es decir, cuántos días vamos a estar en viaje. También si disponen una asistencia incluida que sea personal y por supuesto que esté en nuestro idioma. Si disponen de una aplicación que nos permita controlar y gestionar nuestro plan de datos o los gigas que te ofrezcan por cada plan, que preferiblemente sean ilimitados. Y por último, el precio y la disponibilidad de monedas para poder efectuar el pago. Llegados a este punto, nos puede surgir la duda y preguntarnos, ¿cómo calculo la cantidad de datos que voy a necesitar para mi viaje a Portugal? Te dejo por pantalla una tabla con el consumo que realizan las principales apps que probablemente utilices y que además podrás comparar con el consumo que muestren los ajustes de tu teléfono. Teniendo en cuenta que ya sabes cuántos datos vas a necesitar para tu viaje a Portugal, te dejamos por pantalla una tabla con cada marca SIM y los servicios que disponen para que puedas comparar y elegir la opción que mejor se ajusta a tu viaje. En esta tabla de competidores podemos observar que entre todas las ofertas de todas las marcas, la oferta que ofrece HolaFlight es la mejor. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que HolaFlight tiene datos ilimitados, lo cual es muy importante para nosotros y ninguna otra marca lo tiene. Además de que tiene una atención personalizada y en nuestro propio idioma. En cuanto a la duración del plan, algunas marcas como Airelo solo tienen planes para 7, 15 o 30 días. Y Truffaut solo tiene planes para 1 o 30 días. Y quizá tú solo viajes 20 días, por lo cual estarías perdiendo días de plan y consecuentemente dinero. Por ejemplo, SimOptions es una marketplace y es prácticamente una lotería encontrar una eSIM que se ajuste a tu viaje entre tanta opción. Y en caso de que te surja algún incidente, es muy complicado que te puedan garantizar un buen servicio para solucionarte esta incidencia. Ya, a pocos rasgos, os habréis dado cuenta cuál es la mejor opción para nosotros. Y sí, es HolaFlight. ¿Por qué elegimos HolaFlight y cómo usarlo? Siendo pasporte en una comunidad internacional de viajeros en la cual requerimos una buena conexión a internet en cada uno de los viajes que realizamos por el mundo, te explicamos por qué nosotros siempre elegimos HolaFlight para estar conectados a internet en Portugal. El primero de los motivos es que esta empresa te ofrece datos ilimitados en Portugal. Además de que te ofrece una gran flexibilidad dependiendo de la duración del viaje y de tu destino. Por ejemplo, para tu viaje a Portugal, tiene 8 planes de datos distintos que van desde los 19 hasta los 99 euros dependiendo de la duración. También cabe comentar que puedes realizar llamadas durante 60 minutos y también recibir llamadas durante otros 60. La marca nos ofrece un servicio de atención al cliente durante 24 horas en español, inglés, alemán, francés, italiano y japonés que responden por chat o por whatsapp en menos de un minuto. Y eso para mí marca la diferencia, ya que si por lo que sea tenemos alguna duda o inconveniente que podamos hablar con una persona, siempre nos ayuda. Por otro lado, también cuenta con distintas opciones de divisas para poder efectuar el pago, como por ejemplo el euro, el dólar, el dólar canadiense, el dólar australiano, el peso mexicano y el yen, entre otras muchas opciones. Y por último, si nos vamos a las calificaciones y opiniones de Trustpilot, podemos observar que esta es la empresa con mayor número de valoraciones, más de 20.000, además tiene una nota media de 4,7 estrellas sobre 5, lo que nos demuestra su buen funcionamiento y servicio. Siendo esta la marca Exim más y mejor valorada, otras sin embargo como Airalo solo cuentan con 2,7 estrellas de media y unas mil valoraciones. Tras la experiencia durante nuestros viajes, hemos podido llegar a la conclusión de que esta es la mejor opción del mercado en relación calidad-precio. Al margen de que a primera vista se puedan percibir otras opciones como más económicas, si se analizan bien en base a lo que cada oferta ofrece, podemos ver que la oferta de HolaFly es la más rentable y competitiva. Si como nosotros también consideras que es la mejor opción, te dejamos un código descuento PASSPORTER para que te ahorres un 5% en tu compra. Pero antes de comprarla, recuerda comprobar si tu móvil es compatible con esta Exim. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejamos un listado de móviles que sí que son compatibles. Por si te preguntas, ¿cómo se usan e instalan las Exim de HolaFly? Pues bien, su proceso de instalación es muy sencillo y se puede realizar tanto en dispositivos Android como IOS. Eso sí, te aconsejamos realizar la instalación antes de viajar, porque durante este proceso sí que vas a requerir de conexión a internet. Sin embargo, puedes dejarla ya instalada y únicamente activar cuando ya hayas llegado a tu destino. ¿Cómo instalar la Exim de HolaFly en IOS? Una vez hayas finalizado la compra, recibirás en tu email un código QR el cual deberás escanear y te dirigirá automáticamente a los ajustes de tu teléfono. Una vez instalada la Exim, deberás elegir si como yo quieres utilizarla para viajes o para trabajo y ya estará lista para ser usada. La instalación también se puede realizar de manera manual sin la necesidad de utilizar ningún ordenador, simplemente escribiendo un código en los ajustes de tu móvil que podrás consultar en tu correo o en su aplicación. Que por cierto, déjame decirte que es súper útil y cómoda para controlar la duración de tu plan de datos. ¿Cómo instalar la Exim de HolaFly en Android? Ten en cuenta que este proceso puede variar un poco dependiendo del modelo de tu teléfono Android, pero probablemente sea muy parecido al proceso que te voy a mostrar ahora. En primer lugar nos iremos a ajustes. Nos colocaremos en conexiones, administrador de tarjetas SIM, añadir tarjeta móvil, escanear QR, lo escanearemos y ya la tendremos instalada. Y si mi móvil no es compatible con una Exim, ¿qué otras opciones tengo para poder conectarme a Internet en Portugal? Evidentemente existen otros métodos para tener Internet en Portugal, como por ejemplo el Roaming, el Pocket WiFi o incluso las redes públicas. En primer lugar, el Roaming que te ofrecen las compañías telefónicas suele ser la opción más cara, ya que los principales operadores te ofrecen ofertas que van desde los 7 hasta los 12 euros por aproximadamente 100 megas. El Pocket WiFi es la segunda opción más cara, debido a que debes pagar la tarifa de Internet, alquilar el equipo, hacer frente al pago de un seguro y por último los gastos de envío. Además de que es una de las opciones más incómodas a nivel de portabilidad y su batería suele estar limitada a un máximo de 6 horas. Suelen ser contratos a largo plazo, pero es una opción que te permite poder compartir Internet. En Portugal podrás encontrar numerosos puntos de WiFi totalmente gratuitos en cafeterías, restaurantes, hoteles o incluso aeropuertos. Sin embargo, has de tener en cuenta que estas redes son vulnerables a ser hackeadas, por eso se te recomienda limitar su uso a lo mínimo posible, además de intentar evitar a toda costa realizar cualquier tipo de transacción donde se pueda poner en riesgo tus datos personales. Esta ha sido nuestra experiencia con la conectividad en Portugal. Esperamos que como comunidad de viajeros esto te haya podido servir a la hora de viajar.